La comunidad de WWE en YouTube ha crecido considerablemente en estos últimos años. Desde el año 2014 hasta la actualidad, muchos canales se han creado para entretener a un público que tiene hambre de conocimiento y temas interesantes del mundo del wrestling. Todos los canales en la comunidad que se crean tienen como mayor objetivo darse a conocer y tocar temas no tan vistos en la comunidad. Algunos logran tener reconocimiento o en algunos casos, algo de fama. Y hay casos en que canales son abandonados por no resaltar en la comunidad o simplemente son abandonados por cuestiones personales. Así que hoy verás algunos usuarios que dejaron sus canales abandonados. Estos son 15 canales abandonados de WWE. Sin más que agregar, comencemos. Arno Wyatt Inició su canal el 11 de abril de 2014 y actualmente tiene más de 10 mil suscriptores. El canal no es nada malo. De hecho te podrías entretener mucho con sus videos, ya que en mi opinión son muy informativos y en la mayoría de los casos siempre terminabas de acuerdo con su opinión personal. El único problema que le veo a su canal es que subía más videos de predicciones que tops o hasta incluso críticas. Su último video fue subido en 2017, dando los resultados de Wrestlemania 33 y después de un tiempo de haber dejado a la comunidad, no se ha vuelto a saber nada de él. Y actualmente todos sus videos han sido borrados. Chorizo277 Inició su canal el 21 de junio de 2011 y actualmente tiene más de 16 mil 600 suscriptores. De seguro ya conoces este canal, ya que este usuario fue el responsable de subir uno de los videos con más visitas en la comunidad. Esa siendo las 5 desgracias de Rey Misterio. Y por si fuera poco, es su video más popular. En mi opinión, este canal tenía muy buen guión y aunque no fuese la mejor edición, aún así te podrías entretener. Más WWE Inició su canal el 9 de diciembre de 2015 y actualmente cuenta con 6 mil 740 suscriptores. Este usuario tocaba temas interesantes y a la vez muy informativos a pesar de que llegó a tocar el tema del clickbait en su canal. Sus videos no tenían la mejor edición, pero sí tenía buenos argumentos que hacían un buen video para escuchar de fondo. Este usuario ganó cierto reconocimiento cuando empezó a hacer colaboraciones con ciertos usuarios. Entre ellos, Rodrigo VTW, donde siguió subiendo videos por un tiempo, hasta que el 4 de febrero del 2017 subiría su último video al canal, siendo un si te ríes pierdes, versión WWE. Rated Punker Inició su canal el 7 de junio del 2014 y actualmente cuenta con 1970 suscriptores. Este usuario ya no es conocido, pero en su momento llegó a ser reconocido por algunos usuarios. Digo, las miniaturas nos daban a entender qué era de YouTube era este canal. Sus opiniones eran buenas y muy bien fundamentadas, los cuales claramente podrías creer todo lo que te dice tras analizar su guión. Este canal pudo haber llegado a más si seguía subiendo más contenido a la plataforma, pero desgraciadamente el 24 de enero del 2015 sería la última vez que este usuario subiría un video. De ahí en más, nunca se supo nada de él. Cucinero Inició su canal el 5 de octubre del 2014 y actualmente cuenta con 142 mil suscriptores. Así es, como ya podrás imaginar, este era uno de los canales más grandes de la comunidad que provenían de España, y este incluso llegó a ser igual de importante como ahora lo es Fallback. El canal, a pesar de que hubieron veces que hacía clickbait, era bastante entretenido e informativo. Podríamos decir que hasta algunos temas que tocaba no eran tan vistos en la comunidad, y además, todo era acompañado de una buena edición y guión. Pasó el tiempo y el canal borró absolutamente todos sus videos y dejó la comunidad de WWE abandonada. Un triste final para un canal que era bastante entretenido a mi parecer. Daniel Steen Inició su canal el 10 de marzo del 2012 y tiene 441 suscriptores. Antes, subía contenido de WWE. Este usuario formaba parte de una página de Facebook, el cual parece ser que también desapareció. Solía hacer podcast con algunos miembros de esa página en su canal, aunque también a veces hacía tops o críticas. Hasta incluso formó parte de un video de Foncito, un youtuber de España. Aunque sin avisar, este usuario borró todos sus videos sin saber cuándo fue el último video de la comunidad. Según lo que puedo recordar, este usuario subió su último video en 2016 criticando a la WWE y su contenido. NicoTheGame Su canal fue creado el 25 de julio del 2013 y tiene 28 suscriptores. Él subía típico contenido de WWE, siendo tops, análisis, críticas, etc. Aunque sus videos no fueran de buena calidad, aún así tenían buena argumentación y buen punto de vista. El usuario fue más conocido por entrar al canal colaborativo de Rodrigo Beite W, siendo esto es WWE. Nada más que él solo subió un video a ese canal, y jamás volvió a aparecer hasta su último video, siendo el 11 de diciembre del 2016. Cole Wrestling Inició su canal el 8 de diciembre del 2012, y tiene actualmente 444 suscriptores. Este canal es algo especial, ya que aunque este canal no solo hablaba de WWE, este es uno de dos canales en la lista que está creados por una mujer. La persona detrás del canal se llama Carla Benítez, donde se nota que a ella le fascina todo lo que hay acerca del wrestling. La razón del por qué abandonó su canal no se sabe, pero se especula que lo abandonó por estar en la universidad. Ronin's East War Inició su canal el 21 de agosto del 2016, y tiene 8 suscriptores. El autor de este canal lo conozco, de hecho es uno de los usuarios que trabajaba en la página de Facebook de LegendKiller RKO. Y según esto, la razón del por qué el canal fue abandonado, es porque simplemente no recordó una contraseña. Un canal que aunque apenas estaba empezando, se veía muy prometedor. Esto es WWE, este era un canal creado por el usuario Rodrigo20W, un usuario que hoy en día tal vez no sea tan reconocido, pero de seguro que ya han visto por lo menos uno de sus videos. La historia de este canal se remonta a 2015, donde Rodrigo haría una convocatoria a diferentes youtubers para formar este canal. Ahí participaban algunos canales como Master Business, NicoTheGame, El Flash, WWE, Cold Wrestling y hasta incluso yo formé parte de este. Todo iba bien hasta que los usuarios dejaron de subir contenido, y el canal básicamente quedó olvidado hasta por su mismo creador. El video más popular de este canal, era de los luchadores que lograron vencer a Brock Lesnar. Luis WWE Inició el 28 de junio de 2016, y cuenta actualmente con 1670 suscriptores. No es un canal conocido, pero sí tenía buen contenido. De hecho, con este usuario tuvo una colaboración hace mucho tiempo. Podríamos decir que este fue uno de los primeros usuarios en criticar seriamente a Warge. Tan buena fue su opinión, que hoy en día podríamos decir que fue un pilar de mucho de lo que se dice hoy en día de él. Me hubiera gustado que siguiera la comunidad, ya que tenía el potencial de ser uno de los youtubers más serios e influyentes. Pero desgraciadamente, se retiró de YouTube hace casi dos años. MexFord WWE Inició su canal el 5 de noviembre del 2015, y actualmente tiene 2170 suscriptores. Él era un típico canal de WWE, pero con contenido bastante variado. Sus videos definitivamente eran muy informativos y entretenidos, aunque el clickbait no gustaba. Aparte, la edición era muy simple. Muy característica de ese tiempo, si me lo preguntan. No es el más reconocido y tampoco el mejor canal, pero sí podía hacerte entretener por un buen rato con todos los videos que se presentaba. Lástima que en 2017 fue su último año, y nunca más volvería a subir contenido. Noticias de Wrestling Inició su canal el 20 de febrero del 2014, y actualmente tiene 16300 suscriptores. Como vemos, este usuario formaba parte de los pioneres de los ahora muy usados canales de noticias. Podríamos decir que este usuario fue uno de los responsables de crear el típico copiar los artículos de noticias y pegarlos al programa de lo que no, para así crear un diálogo entre comillas. Algo que por lo menos debo de aplaudir al usuario, es que no siempre hacía la técnica ya dicha, sino que había veces que resumía los artículos y daba sus puntos de vista acerca de los temas que se tocaban. Proyecto Wrestling Inició su canal el 26 de junio del 2016, y actualmente cuenta con 89 suscriptores. Un canal no conocido, pero que pudo haber llegado a más. Sinceramente yo había visto algunos de sus videos, y puedo decir con seguridad que sí eran bastante entretenidos y con una buena edición. No puedo decir mucho de este canal, ya que no duró mucho, y duró muy poco tiempo en la comunidad, pero definitivamente me hubiera gustado verlo triunfar. Fearless Sight Inició su canal el 4 de diciembre del 2016, y actualmente cuenta con 10.900 suscriptores. Este es el único canal de vlogs en la lista, ya que esta chica hacía retos, preguntas y respuestas, experiencias en shows, etc. Si no me equivoco, ella es la única mujer en esta comunidad en alcanzar esta cantidad de suscriptores, aunque sinceramente espero equivocarme. Ella de seguro la reconoce gracias a que aparece en el canal de Frontzac WWE, pero la realidad es que Frontzac le compró algunos de sus videos de ella. No se sabe cuándo dejó de subir videos, aunque lo único que se sabe es que dejó YouTube porque simplemente se cansó de la plataforma, y por eso borró todos sus videos. Gracias a Broken Ha por la información. Gabo Madness Sin duda, uno de los canales más conocidos de este video. Inició su canal el 27 de abril del 2014, y actualmente cuenta con 15.200 suscriptores. Él, junto con otros YouTubers, fueron algunos de los que forjaron la calidad que hay hoy en día en la comunidad. Era un típico canal de tops, críticas, análisis, etc. Si hay algo que caracterizaba a este usuario, fue el hecho de que usaba Edge como avatar. Fue tanto que uno pensaba en este usuario cada vez que veía al luchador. Su video más visto fue el video de curiosidades, rarezas y secretos de WWE, parte 1. Si sabes de otros canales que fueron abandonados en la comunidad, déjamelo saber en los comentarios para así hacer una parte 2. Los que lo hagan, se ganarán un saludo en la parte 2. Espero que les haya gustado. Un saludo a todos. ¡Gracias a todos! Gracias.